Que onda, muy buenos días Hoy vamos a salir a rodar con el club Boxer Guadalajara Nos encontramos aquí en Nueva York Unidos Vamos a iniciar el recorrido Vamos a ver ¿Colejito? ¿Cómo estás? Y bueno, pues aquí andamos Vamos a iniciar Se juntó un grupo Unas mil cientos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!